Revisión de oficio No sé si habéis visto ya con Antonio la revisión de oficio en la ley 39 No, no hemos llegado No habéis llegado, ¿no? Bueno, pues apuntaros por aquí, en la ley 39, en los artículos del 106 Os iba a decir, es muy importante, pero es que en la 39, pocas cosas hay que no sean importantes, ¿no? Ahí es todo importante Pues ahí vais a ver lo que es la revisión de oficio O sea, ¿cómo puede la administración revisar sus propios actos? ¿Vale? Pues veréis la revisión de oficio de actos nulos Veréis cómo puede la administración hacer la declaración de lesividad de los actos anulables Ya veréis, si no habéis visto, la diferencia entre nulidad y anulabilidad También veréis allí la revocación de actos Cómo puede la administración revocar sus actos, ¿vale? Y cómo puede la administración hacer la rectificación de ropa Esas cuatro figuras, ¿vale? Revisión de actos nulos La declaración de lesividad de los anulables Revocación de actos y rectificación de errores ¿Cómo puede la administración de oficio arreglar sus propios actos? ¿Vale? Lo veréis, esas cuatro cosas con Antonio Entonces, de eso, ¿quién se encarga en la universidad? Dice, las competencias derivadas del ejercicio de las potestades de revisión de oficio De los actos administrativos ¿Quién va a poder hacer esa revocación? ¿Quién va a poder rectificar los errores? ¿Quién va a poder hacer la revisión, la declaración de lesividad? Pues corresponde, ¿a quién? Al Consejo Social, al Consejo de Gobierno Y al Clausto respecto de sus propios acuerdos Un acuerdo de Consejo Social ¿Quién puede hacer la revisión de oficio? En cualquiera de sus formas El mismo ¿Vale? Y al rector Para el resto de actos administrativos dictados por la universidad Es igual que sean de órganos colegiados De órganos unipersonales El resto, el rector ¿Vale? Se pregunta mucho Y cara a los supuestos prácticos Pues es muy importante Yo digo, estos articulillos que hemos visto Son Igual que, por ejemplo, el que viene ahora Pues menos importante El de la asesoría jurídica Sección quinta Asesoramiento a la norma de gobierno Asesoría jurídica Nosotros en la universidad tenemos lo que llamamos Los servicios jurídicos ¿Vale? Que es un Un servicio de apoyo ¿Vale? De los que tenemos regulados aquí en el título quinto Vienen en la RPT Y bueno, pues cuando entréis Sobre todo el que Y que tenga la carrera de derecho Pues puede tener interés En estar allí En ese servicio ¿Vale? Y pues Como imagináis Como dicen aquí Como estructura de gestión y administración Tiene atribuidas las siguientes funciones ¿No? Pues la función BP Lo primero dice De asesoramiento y consultoría A los diferentes órganos de gobierno Y representación de la universidad Así como la asistencia legal a la administración ¿De acuerdo? Ahí depende de los servicios Nosotros, por ejemplo Pues trabajamos Estrechamente con Con servicios jurídicos ¿Por qué? Porque nosotros Sacamos Un montón de plazas De profesorado Y como habéis visto, por ejemplo, vosotros En los procesos selectivos del PAC Es normal que haya muchos recursos ¿No? Bueno, pues aquí muchas más Porque aquí Pues podemos sacar A lo mejor 300 plazas al año O cosas así ¿Vale? Sacamos muchísimas Entonces Pues tenemos muchos recursos Y estamos Constantemente Nosotros podemos tener abiertos Normalmente a lo mejor Imaginaros entre 50 y 60 recursos abiertos Tenemos una persona Dedicada solamente a llevarlo A llevar los recursos Dentro de nuestros servicios Y esa persona está En contacto continuo Con la persona De servicios jurídicos Que Que nos presta asesoramiento Pues Para redactar la propuesta La resolución Y todo esto ¿Vale? Entonces Son Es un servicio fundamental La asesoría jurídica Elaborará Su correspondiente Reglamento de organización Que aprobará Como es normal El Consejo de Gobierno Porque es una de las ¿Vale? De los normales Esto No había que decirlo Porque Recordad que En el artículo 27 Pues ya decía Que todos los servicios De estructura De gestión Y administración Elaborarán Su propio reglamento Y que lo aprobará El Consejo de Gobierno Entonces esto Ya nos viene a decir Lo que se dice En el artículo 27 En el 27.4 Porque no sé por qué lo dice No sé por qué lo dice No No nos va diciendo Nada nuevo Publicidad de acuerdos Y resoluciones Del órgano de gobierno Boletín de la Universidad de Granada El B.U.G.R. Este Que Pues ya lo veréis En los acuerdos Y demás Si os dais cuenta Hay que estudiarse En el boletín ¿Vale? Por ejemplo Si viéramos El reglamento Este De gestión académica Imaginaros Que al final Si no entra ¿Vale? Pues que se aprobó El Consejo de Gobierno Del 23 de julio Pero también Tendremos que sabernos Que está publicado En el boletín 171 De 28 de julio Del 21 Y dice La publicación De los acuerdos De resoluciones De los órganos De gobierno Acuerdos De los colegiados Resoluciones De los unipersonales De la universidad Que requieran Ser dotados De publicidad Para surtir efectos Se realizará En el boletín De la universidad De Granada ¿Vale? Sin prejuicio Que por mandato De la edad Pues haya que mandarlo Al BOJA O al BOE ¿De acuerdo? O sea que Todos los acuerdos Y las resoluciones De los órganos De gobierno De la universidad Se publican No Solo los que requieran De publicidad O sea que No todos Dice que Se edita Periódicamente En formato Electrónico En el sitio web De la UGR ¿Vale? Hasta que Tiene que ser En formato electrónico Que no es tan papel Como antiguamente ¿Y quién se encarga De De la coordinación De la elaboración Y publicación? Pues la Secretaría General De la universidad La persona titula De la Secretaría General En la que custodia Las copias auténticas ¿Vale? En el soporte Que a tal fin Consiguiere conveniente Bueno Bueno Eh Es deciros pues lo que tiene Tiene una página web Donde se puede haber Postor que van publicando Entonces si queréis ver Una normativa O lo que sea Pues tú tienes que pasar Por ahí ¿Vale? Si ponéis en el Google Pues esto que he puesto Ya aquí UGR Boletín Pues enseguida te sale La página web De la Secretaría General ¿Vale? Dice que es la Secretaría General La que ¿Vale? Vienen las resoluciones De los órganos De gobierno unipersonales Y vienen los acuerdos ¿Vale? Todos los boletines En formato electrónico Pues Podemos ver sumario En fin Aquí se pueden ver Todos los boletines Con todas las resoluciones De la rectora Por la que hace tal Resolución de la rectora Por la que ¿Vale? Cuando se convoque vuestra convocatoria Pues tendrá que venir aquí también Complicado todo Que os cuelgan aquí Las normas de matrícula Pues vienen aquí Las normativas de evaluación Todo viene aquí Resoluciones Andamientos Todo Andamientos y cese Bueno Para que sepáis que existe Y el poco más Y Y Y Y Y